Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Caras y Caretas, un teatro que hoy está lleno de gente que ha entrado a caso por equivocación, siendo tantas las salas que hay por aquí, tantas las ofertas culturales y también de comida, o de venta de ropa, o bazares, que la gente entra sin preguntar y luego, una vez dentro, se da cuenta de que se equivocó, como es la historia de la vida de tantos de nosotros. Les agradecemos su presencia, especialmente a los que se han equivocado. Pido a todos una ovación para Patricio Barton. Hola amigos. Buenas noches. Es por acá. Muchas gracias. Yo me he equivocado muchas veces y de estas equivocaciones, también en muchas oportunidades han surgido circunstancias venturosas. Es que en general les decía, hay muchas veces. Usted sabe que yo recuerdo hace muchos años, o mejor todavía muchos años, Carlitos Marcucci me invitó a una fiesta y me dio una dirección, no demasiado precisa, pero me la dio. Me dijo, tal calle al 400, 400 y pico, ahí lo vas a ver, qué sé yo, no sé. Y primero me metí en una fiesta que no era, bueno, hasta que al final alguien me abrió la puerta de una casa y yo pregunté, ¿es aquí? Digo, ¿está Carlitos Marcucci? Y el tipo me dice, no lo conozco, pero entra igual, seguro que debe estar. Carlitos Marcucci no estaba, ni estuvo nunca en ese lugar. Y yo no conocía a nadie, pero supuse que todo se iba a componer cuando apareciera Carlitos Marcucci, que no apareció nunca. Pero mientras tanto, las situaciones amistosas se fueron sucediendo y fui amigo de toda esa gente durante muchísimos, muchísimos años. Y me invitaban todos los sábados a una fiesta que hacían, en la cual tocaba una orquesta, y una fiesta itinerante. Había una orquesta de jazz que visitaba casas de desconocidos, como era el caso de esa noche. Y conocí músicos, toqué con ellos, me hice amigo, todo por haberme metido equivocadamente. En cambio, muchas veces acerté la dirección. Me dieron la dirección correcta, y muchas veces incluso estaba Carlitos Marcucci. Y sin embargo, no surgieron frutos tan venturosos de tales relaciones. A Carlitos Marcucci es una relación que ya tengo de nacimiento. Bueno, y este mismo programa le llegó medio por descarte la posibilidad de hacer un programa a la una de la mañana. Este programa, sí, desde luego. ¿De cuánto comenzó? A mí me echaron de otro. Claro. Me habían contratado para hacer un programa al mediodía que no les gustó a los de Radio El Mundo. Y entonces, después de esperarnos pacientemente durante un mes, las personas que me descubrieron, me dijeron, mire, hay dos alternativas. O se va, que es lo que yo quería hacer. O va a un horario de laguna de la mañana, que es lo que quería hacer Castelo. Castelo dice, no, venimos a laguna. Pero digo, ¿quién nos va a escuchar a laguna? Yo mismo no me escucharía. Y... Bueno, yo, quédate un mes de prueba. Bueno, ese es otro lugar equivocado, ¿no? O, mejor dicho, un lugar al que fui porque no había otro primeros sin esperanza ninguna. Ninguna esperanza tenía. En cambio, he ido a muchos lugares con grandes esperanzas. Está aquí... Este programa... Así que, estamos juntos por equivocación. ¿Qué le ha pasado en estas 24 horas que pueda servirnos de enseñanza y de guía espiritual? Me ha llegado una oferta para ir a nadar con delfines. ¿Con quién? Con delfines. ¿Quién es delfines? No, delfines no es nadie, sino delfines. Ah, los animales son los delfines. Los cetáceos. Ah, porque veo que hay ahora... Son los que hablan con la Z, me imagino. No, los cetáceos son todos los parientes de... Son los mamíferos que se quedaron en el agua, ¿no? Sí, sí. Todavía no evolucionaron para salir. Sí, y lo cual les produce indecibles quebrantos. Sí, debe ser... Por ejemplo, tener que salir a respirar a cada rato. A cada rato. Es como si nosotros tuviéramos que, a cada rato, meter la cabeza dentro de un balde para respirar. Así la incómoda es la vida del cetáceo. Claro, uno no puede... Voy a escribir una novela que se llame La vida de los cetáceos, y que es una metáfora de las personas inadaptadas, que viviendo en un medio, cada vez que desean respirar, tienen que asomarse a otro. Por ejemplo, trabajando en una oficina, etc. Un balde con agua al lado de cada escritorio, para reforzarlo. O una pileta en el fondo. Claro, con el tiempo uno va acostumbrándose a que las respiradas sean más espaciadas. Sí, ¿por qué? Porque no es tan poco que la ballena salga a respirar cada 15 segundos. No, la ballena la aguanta mucho y va bien por el mundo. Aguanta, aguanta horas bajo el agua. ¿Horas? No sé. No, creo que no. Hoy vio que salieron ballenas en Nueva York y decían... ¿En Nueva York? ¿En la calle? Es raro. No, la calle no. ¿En dónde? Y decían, qué raro. Ahí en el mar aparecieron las ballenas. Es muy raro, sí. Y decían, qué raro estas ballenas que están acá. Es que todo está colapsando. ¿Qué pasó? El cambio climático. Ya nos estamos dando... Me voy a escribir otro libro también, diciendo que ballenas en Nueva York. La política mundial está tomando un cariz casi apocalíptico y que así como las ballenas están en Nueva York, etc. No las deportaron. Se ve mi capacidad metafórica, no tiene límite. Bien. Podría decirse que mi metodología es... Cualquier cosa es la metáfora de cualquier cosa y viceversa. Etcétera. Bueno, el caso es que se puede ir... Hay que tener dinero, eso sí, porque son caros estos tours que hay. Ah, sí. Pero usted, por ejemplo, puede ser un delfín más. Ah, no, yo no quisiera ser un delfín más. Porque eso podría limitar mi posibilidad de marcharme, por ejemplo. Bueno, pero después... Si usted nada entre los delfines, a la media hora se pudre y se va. No, pero... Ahora, si usted es un delfín más, por ahí el resto de sus compañeros empiezan a exigirle un espíritu de cuerpo que usted no posee. Bueno, pero señor... Y lo obligan a marchar por el mar, escoltando a los transatlánticos, por ejemplo. O en saltar en San Clemente del Tuyú. No, señor. Envuelto en llamas. No le ponen llamas a los delfines. ¿Cómo es? ¿Es un delfín en llamas que salta a través de un aro o es el aro el que está en llamas? No, el aro está en llamas... Ah, es mucho más dramático sería que el delfín. Sí, sí, por supuesto. Más dramático y más difícil porque proviene del agua. Se apaga. ¿Cómo es encender un delfín con lo mojado que está? Además veo que el delfín, los seres humanos proyectamos el delfín, todas cualidades muy positivas. Y es mentira, ¿no es cierto? No, no sé si es mentira. Ah, es cierto. No, no es cierto. Pero parece que estuviera sonriendo. No es que sonríe el delfín. Está así torcida en la boca. Tiene la boca así, como... Tiene la boca... Algunas personas que uno conoce y que cree que son buenas, solamente tienen la boca así. Torcida para arriba. Claro. El delfín lo mismo, pero dicen que la experiencia de nadar con ellos... Porque van de a muchos delfines, ¿eh? Ajá. Y muchos delfines y muchas personas. O usted solo. No, muchas personas. ¿El delfín se da cuenta que usted es un tipo? Y no sabemos. O... El delfín no tiene ese espíritu discriminatorio que tenemos los seres humanos. No, usted se suma al grupo, ¿qué es el delfín? Porque un cardumen no es lo que forma un grupo de... No, jauría tampoco, ¿no? No, no, no sé. Una manada tampoco. Una manada, sí, sí. Y si es un mamífero, debe ser. Bueno, no lo sé. Usted se suma al grupo, pero sin sobreactuar, porque hay gente que se hace el delfín. Claro, sí, sí. Tiene razón. Que... Y ya... Quiere hacer las mismas cosas que el delfín. No. Trata de salvar personas. ¿Salvan personas los delfines? Sí, los delfines creo que salvan personas. Usted está nadando, se está ahogando, y sí tiene mucha suerte, ¿no? Sí. Aparece un delfín y lo saca. Mire, es raro. Ahora, es raro porque el delfín no cubre en su patrullaje la superficie toda de los mares. Tienen que tener mucha suerte. No, y aún en donde están los delfines... O tener la precaución de nadar en un lugar donde haya muchos delfines que incluso a veces no te dejan nadar porque te sacan. No distingue el delfín entre uno que se está ahogando y uno que está nadando. Pero no se pasa sacando gente del delfín. Sí, sí, todo el tiempo saca gente fuera del mar. Igual que las toninas y los guardavidas. No mezcle las cosas, sino son distintos animales todos. Sí, claro. Estamos hablando de los delfines, que usted en el grupo va con un instructor que le habla un poco de los delfines. Primero hay una charla previa. Sí, que yo no, ahí me hago el que llegué tarde. No, pero ¿cómo el que yo? No. Hay una charla, se habla y le muestran un video de cómo son los delfines, cómo... Después las partes del delfín, qué... Esto es adelante y esto es atrás. Y después le enseñan a montar, a montar el delfín. Ah, sí. Se lo puede montar. Ah, ah, ah. Igual no sé si se monta como un... Señor. No es igual que un caballo, que no es así. Sí, porque va un poco acostado sobre el delfín. Porque es medio rebaladizo. Se va apilado, digamos. Ahora, ¿el delfín viene con montura o usted lo monta en pelo nomás? Sí. Lo monta en pelo en esa piel que tiene... Dios que no tiene pelo el delfín. No, no tiene pelo, como casi todos los peces. Sí, es la... No, hay algunos que tienen el bigote. Sí, pero no es de pelo. No es de pelo. ¿Y de qué es? No sé, es de fantasía. Y digo yo, no hay posibilidad de mezclarse con otros animales. Sí. Por ejemplo, usted dice, nadar con delfines. Convivir con monos, por ejemplo. Sí, por supuesto. Una semana entre los... No es mucho una semana. Entre los chimpancés. Bueno, dos horas con los chimpancés. Pero dos horas no es convivir. Una semana con los chimpancés. Bueno, usted está con los chimpancés. El chimpancé vio que es muy parecido a nosotros. Claro. Lo mismo que el delfín. No, el delfín no tanto. Pero el chimpancé agarra las cosas bastante parecidas a nosotros. Usted le da, por ejemplo, un vaso. Ajá. Lo agarra parecido. Le da una banana, la agarra parecida a lo que le podría agarrar a usted. Y a usted le llama eso parecerse. Bueno. O sea, todo aquel ser que agarre las cosas del mismo modo que usted, usted lo da ya por una hermana. No, pero es más parecido que una vaca. Usted a la vaca le da una banana. No se la prueba. No, no, solo se la prueba. No la agarra, hace con la patita, no sabe cómo hacer. No, no sabe cómo hacer. Está ahí. Es inútil. Usted le da, una vaca se puede morir de hambre rodeada de bananas. Si no hay un mono que se la cance. Cosa que no un mono, mono no. No, mono no. Bueno, pero la convivencia entonces con el delfín es posible. Con el delfín no, con el... Con el chimpancé. Con el chimpancé. Con el mono, va. Sí, con el chimpancé, porque el chimpancé en algún momento quizás se le acerque a usted. Ajá. Usted tiene que tomar cierta actitud corporal. Claro, como de mono. Como de mono. Tiene que rascarse, aunque no le pique. Claro. Por empatía, ¿no? Creo que le empiezan a sacar los piojos, los monos. Sí, uno debe llevar algunos piojos para no desencantar al mono. Se saca uno con otro, pero después están organizados así en manada y el macho. Hay uno casi que... ¿Qué tal? No, señor. El chimpancé macho. El alfa. Por ahí le marca territorio. Ajá. Y usted se tiene que pelear con el chimpancé. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo le dice el tipo? No le dice nada. Va a ver que el chimpancé... Acá de los dos sobra uno. El chimpancé lo muerde. Creo que los monos se le defienden mordiendo, sobre todo. No tengo. Entonces, no, porque el delfín no tiene ese prurito. No, el delfín no, pero los monos... No, ¿con qué otro animal se puede? Los monos son todos distintos igual. Sí. Los chimpancé, los mandriles... Sí, cada mono es un mundo aparte. Ah, sí, me lo decía siempre, no me acuerdo quién ahora, pero me lo decía o se olvidó de decírmelo, quizá. ¿Con qué otro animal puedo convivir? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí con mi novia, así que imagínese... ¿Qué? ¿Me imagino qué? No, nada, que tenemos ganas de tener una experiencia así fuerte. Una experiencia fuerte porque la verdad es que... Bueno, mire, su novia es amante de la... Sí, es amante de un... No, no, Diego, no, no, le digo... No es el primero que me lo viene a cagüetear. No, 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 yo le digo... A mí, mire, antes que nada le digo a las personas como ustedes que me vienen a datear así, no las considero amigas sino enemigas. No, yo le... ¿Qué me venís a contar? Déjeme terminar la frase que yo no le iba a decir eso. No, no te voy a permitir terminar la frase. No, le digo... Si su novia es amante de la naturaleza... Ah... No. De la naturaleza no. Juan Carlos Naturaleza. No, porque puede ir... Lo más extremo, o casi lo más extremo, es ir a avistar tiburones. Los metemos en una jaula. ¿A los tiburones? No, a ustedes. ¿A mí? A usted y a su novia. ¿Está loco usted? Sí, sí, usted va a ir con su novia. ¿Dónde lo llevan? Los metemos en una jaula y los sumergimos en el mar. Ah, qué bueno, ¿eh? ¿Qué más falta que nos hagan? Les atamos como unos bifes de chorizo en los barrotes de la jaula y van a venir los tiburones. Bien jugosos. Ah, la idea es que no puedan meterse dentro de la jaula. Claro. Para atacarnos. Y nosotros desde adentro le hacemos... Pito catalán. Bueno, no sé. Gestos provocadores. Obtiene las mejores fotos, pero mire que... Fotos, le sacamos fotos también. El tiburón que te hace acá. El tiburón golpea, ¿vio qué? Tiene mucha fuerza. Sí, te hace saber que... ¿Por qué no salís, no? Tiene mucha fuerza. Bueno, y eso es una experiencia inolvidable. Inolvidable y a veces última. Se llama tiburones desde la jaula. Le pusimos así. ¿Y es caro eso? No pensamos mucho. Hay que pagar antes, ¿no? Bueno. Sí, lo paga, lo puede pagar con tarjeta. Bien. Hasta ahora no me viene. A nivel de elefantes, ¿qué podríamos hacer? ¿Quiere convivir con elefantes? Sí, yo sé. Hacerme amigo, aunque sea de un grupo de elefantes. Yo creo que el elefante es el animal más respetado del mundo, del rey animal. Sí, todos de usted. ¡No! Todas las especies se sacan el sombrero ante el elefante. Sí, sí. Porque nadie se le... Algunas con gran dificultad. Nadie se le atreve al elefante. Por algo está donde está, tiene el tamaño que tiene. Sí, porque es grande. Es grande. Es grande, está hace mucho tiempo... O sea, tiene mucha memoria, ¿sabe el elefante? ¿Sabe dónde hay agua? Sí. Es porque tiene pocas cosas de les que acordarse. Por eso tiene mucha memoria, ¿se acuerda de qué? De donde hay agua, de donde no hay, ya está. No, no, ya está, no. No, la lagartista, por ejemplo. No, pero no tiene que memorizar la lista de presidentes de los Estados Unidos. No, bueno, la desconoce, señor. Tiene... Bueno, así cualquiera tiene memoria. Ningún otro animal... Sí, los animales igual tienen... La mejor manera de no olvidar nada es conociendo poco. Sí, pero usted no desarrolla el cerebro del animal, también con la experiencia. Sí. Vio que el cerebro se va desarrollando conforme a la experiencia de la especie. Sí, claro, sí. Usted piensa, 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 piensa. Y chao. Chao qué. Estoy saludando a una persona que... No, señor, estamos hablando de... Bueno, ¿qué tiene para ofrecerme con animales, con el elefante? Con los elefantes... ¿Duermo yo con ellos? No. Sí, puede dormir. Y mire si se da vuelta el elefante, estamos... No, no duerme en una cama. Se toma confianza y me pone... Bueno, en un pajar. Claro, sí. En un pajar. ¿En un pajar qué le duerme? Acá duermo yo y al lado duerme el elefante. Por ahí se da vuelta, me liquida. Pero el elefante no duerme parado. Ah, no, esos son los islantes de provincia, creo. Porque yo he visto elefantes acostados, pero con los ojos abiertos, no estaban dormidos. Ah, ah. Duerme con un ojo solo, a lo mejor. No sé cómo es eso. Bueno, usted no sabe cómo es y cómo organiza... Ah, bueno, no, le estoy contando... Estas convivencias. A ver, otras, otras. Osos no. El oso es muy solitario, ¿no? El oso es solitario, sí. El oso es solitario. Y es difícil de encontrar el oso así, porque se le va. O lo ataca. Vio que un oso se para en dos patas. Sí. Y lo ataca y se le... Eso para bailar. No, para bailar, no. Lo ataca y se lo pone. Lo se separa en dos patas y usted, con un tarrito de fierro, le pide monedas a la gente. No, señor, eso es... Es muy difícil... En la edad y media la gente se ganaba la vida, sí. Bueno, sí. Bastante más acá también. Bien. Pero... Bueno, no importa. Pero con el oso no se puede. Veo que usted no tiene muchos servicios, ¿eh? No, otra cosa que más cercana, para hacer acá nomás, y va a los esteros de Liberá. Ah, sí, sí. Ahí con los yacarés. Sí. ¿Y que vive con los yacarés? Y ahí usted puede... No es que viva con los yacarés, pero usted puede... ¿Qué es eso? No. No, no son truenos. Yo después le voy a decir qué es. Yo ya sé qué es, pero no le voy a decir qué es. Bueno, listo. No es el subte. No sacan ilusiones que hay, me probo, pero subte no hay. Bueno. El yacarés, en los esteros de Liberá, usted convive con los yacarés y con las aves. Vio que hay aves de patas largas ahí. Sí, zancudas. Sí, las zancudas. Eso es lo que quería decir. Ajá. Y usted puede permanecer, como las aves, allí en móvil, tres días. Pero tres días. En los esteros. ¿Cómo hace para eludir a todos los otros habitantes del pantano? No, bueno, están, pero los restos son... ¿El yacarés no te come? ¿No es como un cocodrilo? No, pero no se lo come entero. Te me come un pedazo nada más. O sea... Agarra un pedazo y se lo va a comer a la orilla. Es más chiquito, vio, el yacarés. A mí me suena más amigable, no sé por qué. No sé, porque está loco usted. No, el yacarés que el cocodrilo me parece... El yacarés, si no se lo come de un bocado, es porque no le entra en la boca, pero... ¿Pero usted qué prefiere, que lo encierren con un cocodrilo o que lo encierren con un yacarés? Mirarme en mi casa. Ya. Mirando el Nacional Geográfico. Bueno, vio que hacen ahora los de Nacional Geográfico. Hacen unos tours. Incursiones con los oyentes. Nosotros aquí podríamos hacer igual. ¿Y a dónde lo llevamos? A casa de Rolón, por ejemplo. Claro. A convivir con Rolón 24 horas. Conviva con Rolón 24 horas en la vida de Gabriel Rolón. Sí. Y le llevamos dos oyentes que van, duermen, dos días y una noche. Con Rolón. Con Rolón. Dormen con Rolón, se levantan con Rolón, se pillan los dientes con Rolón, oyen los consejos de Rolón, desayunan con Rolón, así. Todo incluido. Todo incluido, hasta las 20 horas del segundo día. Estos se van y se internan. No, después hay otros tours que van ganando en grados de dificultad hasta llegar a Dorio, a convivir con Dorio. Ah, sí, sí. Que eso ya es más corto el tiempo. Que exigen haber convivido con Gillespie, con Rolón. Con Rolón. Sí, sí. Con los merrojos. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esta posibilidad tan interesante de convivir con animales. El animal es mejor que el mismo cristiano. Ah, sí, sí. ¿Y por qué en qué sentido? No sé, porque queda tan elegante eso. Ah, bueno, pero no sé. Decir que la condición moral de los animales es superior a la del ser humano. ¿Por qué? Por ejemplo, el gato no te traiciona. Pero si el gato no tiene la noción de traición. Ah, bueno, pero no te traiciona. Bueno. Bueno, son mensajes del Facebook, de La Venganza será terrible sitio oficial. Hay otros ahí en las casas. Saludos desde Mendoza, de Vanessa Arevalo. Dice, vengan pronto que los extrañamos. Estamos planeando un viaje. A Mendoza con varias presentaciones. Vale. Aquí dice Elías Gómez, hoy voy con mi hermana. Ajá. ¿A dónde está esa persona? Y su hermana. Y su hermana. Discúlpeme que se lo diga de esta manera. Es mentira. Ah, no, allá está, mire. ¿A dónde? Si no levanta la mano. ¿Y su hermana? Ahí está, mire, sí. No veo nada, mire. Hola, Carmen. Se llama Carmen la hermana. Carmen Salinas. Usted entra en confianza enseguida, ¿eh? No, le digo. No, que ya arrancó con los nervios desde temprano. Dice, están nerviosos. Bueno, bienvenidos. Usted tiene ahí los mensajes. El primo de mi abuela, dice Sebastián Rodríguez, era el bandoneonista Pedro Mafia. ¿Usted alguna vez lo escuchó? No. Pero, desde luego, he escuchado sus grabaciones y conocemos. Si hubiera luz aquí, seríamos muy felices, pero, lamentablemente. Pero, es autor de hermosos tangos. Mire, aquí tiene... Este. Disculpen. No,ψar. Este es Amurado, el tango de Pedro Magia y de Pedro Lauren, que era otro bandoneonista. Ahora, recuerdo en ese momento que hicieron una parte cada uno. Y quizá yo toqué la parte que no hizo mafia, en cuyo caso tocaremos la otra parte. Y sigue. Eso es, ese es Amurado. Dale. Juan Almirón le dice... Y me pregunta, ¿cree que habrá inspirado de alguna manera al mejor bandoneonista de todos, que era Roberto de Filippo? Y me alegra que usted coincida en eso. Y posiblemente sí, pero no lo sé. Dale. Juan Almirón dice... Dolina, tengo como compañero a Darío Vinci. Ajá, sí. Me contó que trabajó en La Venganza como técnico allá por el 94. Ajá. ¿Se acuerda que jugó con vos a la pelota en tu equipo y vos le gritabas, Vinci, Vinci, anda a mirar la tele? Salud. Ese era yo, evidentemente. Ajá. Podría mirar hacia el interior, o sea, una introspección. Sí. Y convocar algún personaje provinciano, y vota por Darío Barassi. Sí, pero el provinciano Darío Barassi vive acá en Buenos Aires. Todos somos provincianos de esa manera. Claro, es que no sé. Elena dice... No me parece que el provincianismo sea una virtud artística, sino más bien una circunstancia de nacimiento. Sí, geográfico. Pero tener preferencia por los artistas provincianos es como tenerla por los bandoneonistas rubios. Sí, buscar altos, buscar petiso, gordos. Bien. Gracila, o Graciela, pero acá ella pone Gracilia, Rod, y dice, para el tercer integrante pido a Dorio. No me peguen. No, no. Pero el ingreso al momento musical del bibliotecario era excelente. ¿Qué? ¿Bibliotecario o del discotecario? Le gusta. ¿Quiere que pongamos a Dorio nada más que porque le gusta cómo presenta el trigo sin nombre? No, de cuando salía de la refle debe ser eso o de no sé qué. No, 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 el programa duraría una hora más. Eso justamente no. Dorio es extraordinario en todo lo que no esté reglamentado. En todo lo que signifique un pensamiento súbito, un conocimiento anterior. Después para lo otro está Rolón. Maximiliano Chialba. Para ser correcto está Rolón. Como si usted lo llamara a Dorio para que llegue a horario. Está loco para eso. Maximiliano Chialba dice, esta noche estoy ahí pero desde mi habitación, como todas las noches. Y necesita su opinión respecto a un libro de Galeano, le pregunto. Estoy en contra. Bueno. Saludos desde San Gustavo en Entre Ríos. Sí, Serciones, vota por Estronati. Tenemos que armarlo esto, porque ya... ¿Va a ser una cuadrícula? Sí, vamos a hacer una cuadrícula, vamos a organizarlo bien. Bueno, igual de... Si lo organizamos en forma de votación, para mí va a ganar Estronati, porque va a arreglar. Sí, claro. Es como Donald Trump, pero de la venganza. Entra tercero y gana, bien. A ver, tengo aquí María Clara, dice... Ah, no, le responde a Daniela Sánchez. Hay diálogos entre oyentes en el Facebook y no llegan impresos aquí. Eduardo Rock and Roll Budiño vota desde Juan Lacaze, en la República Oriental, para tercer integrante. Gui Lespi, estaría muy bueno. O Jules. Bueno, sumamos. Se va perfilando. Mabel de la Nuz dice... Me parece que lo que le falta es un poco de encono. Claro, que hay más rica. Él tiene que volver a seguir después. Claro. Pónganlo, no va a comparar a Estronati con Dorón y con el Pollo Macta, que se dice, Arman, unas cosas espantosas. Bien. Mabel de la Nuz dice, escucho y sonrío, miren, no llegan a reírse. Y bueno, no es nuestra mejor oyente. Sí, sí. Qué lindo un programa de sonrisa y nada más que eso. Puedo decir, pobre gente, ¿no? Sobre delfines. Que tiene que trabajar de esto. Con delfines. Mabel de la Nuz, bueno, es la que sonríe y sonríe en Urdinarán. Y aquí, Sole Navarro, entre Rolón y Estronati, me quedo con Guilespi. Hola, vengadores, ¿puedo pedirle al trío que toque Dolina donde está Rolón? Hace mucho que no la hacen. Dice, saludos desde San Pedro de Atacama. Bueno. Más grosso, dice. Manu López dice, don Dolina, no me gusta que me digan don Dolina, como si yo fuera alguien a quien no le da... No queremos demasiado como para tratar de che, pero tampoco lo queremos tanto como para decirle señor. Claro. Entonces le decimos don. Esto hacían los dueños de las estancias con los capataces. Te dicen don desde un lugar de superioridad. Tengo la sensación de que sutilmente ha ido adaptando su acepción de valores burgueses reemplazándolo por valores mundanos. ¿Pienso bien? No lo sé realmente. En cuanto a eso, una cosa son valores mundanos y otra burgueses, aunque a veces coinciden como los círculos de la lógica que se superponen. Bien. No tengo más. No tengo más. Eh, Elena dice, sordo, con el paso del tiempo su voz se hace más cálida. ¿Eh? Y las canciones toman un nuevo sentido. ¿Qué cosa no entiendes? Con el paso del tiempo, dice, su voz se hace más cálida. No, se hace más tremenda. ¿Y las canciones... Pregúntele a mí, el otorrino laringólogo, si se hace más cálida. ¿Qué le dice el otorrino laringólogo? Que cada vez estoy más mudo. No, bueno, no, no es verdad. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual expulsaremos a algunos revoltosos de las últimas fiestas. Sí, allá están. Paz. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la matiné del viernes, la semana que viene también estaremos jueves y viernes de matiné a las 8 de la noche, aquí en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Hablaremos de algunos monstruos de la Biblia. Atención, a mí me da mucho miedo esto, temo que el pavor me impida continuar. Pero bueno, todavía no comenzó. Ahora, cuando se crearon los peces y las bestias, cuando se crearon los animales marinos con luz y con agua, Dios permitió a Leviatán, que era el más grande de todos, gobernar a los peces desde un trono erigido sobre una roca colosal, bajo la superficie del mar. Algunos dicen que Leviatán tenía muchas cabezas y tantos ojos como días el año. O sea, 365 más uno. Era el famoso ojo del año bisiesto. Sus escamas eran tan radiantes que oscurecían al propio sol. Es camas que eran comparables solamente a las del jabón luxe. A pocos hombres se les ha concedido la oportunidad de tan siquiera vislumbrar la mole de Leviatán. Pero, en cierta ocasión, mientras navegaba, Rabí Zafra vio una bestia con dos cuernos que asomaba la cabeza por encima del agua. Grabado sobre los cuernos leyó. Esta diminuta criatura marina, que mide apenas 300 leguas, se dispone a servir de alimento a Leviatán. Anda llevando. Anda llevando es un agregado mío. Ah, me parecía así. Entre los colmillos del monstruo Leviatán reinaba el terror. De sus fauces salía fuego. De sus narices, humo. Recorría la superficie del mar y dejaba tras de sí una estela luminosa o un abismo. Dicen que despedía un geror espantoso, que asfixiaba a todas las criaturas de Dios. A veces, ese geror era disuelto. De vez en cuando, el Leviatán se purificaba olfateando las fragantes flores del Edén. Mira vos. Ningún arma del arsenal de la humanidad podía abollar la piel del Leviatán. Y los propios habitantes del cielo le temían. Cuando tenía sed, bebía el agua de un afluente del Jordán que desembocaba en el océano por un canal secreto. Y eso provocaba tal cataclismo que debían transcurrir 70 años antes de que la calma regresara al océano. Solamente porque tomaba agua Leviatán. Otra bestia. Esta es la primera bestia terrestre creada por la divinidad. Y que fue el Behemoth. Se parece, más o menos, ¿no? A un hipopótamo enorme. Gobierna las criaturas terrestres, así como Leviatán, las marinas. Estas criaturas retosan a su alrededor mientras él se recuesta, o mejor dicho, se recuesta. O quizás se recuesta. Ahora, entre lotos, cañas, helechos y sauces, o si no, pasta en las mil montañas. Me gusta la vida del Behemoth. Se discute si Behemoth fue moldeado con agua, polvo y luz, o simplemente se le ordenó que surgiese de la tierra. No sé dónde se discute, pero se discute. Me gustaría saber dónde tiene lugar esa discusión, para no pasarse a mí. También se discute si nació en compañía, o si tuvo alguna vez una pareja. No. Algunos dicen que si Behemoth realmente tuvo una compañera, no debió aparearse con ellas. Bueno, entonces, ¿para qué? Me pregunto yo, ¿tienen pareja algunos? Dice, pues, su prole sin duda habría aplastado al mundo. Ah, si hubiera tenido hijos y hubiera prosperado la raza de los Behemothes... ¿Y qué le parece? Bueno, chau. ¿Chao qué? Otra persona que se va. Dios permite que el Behemoth paste en las mil montañas, y aunque las fijas rasas en un solo día, cada noche la hierba vuelve a crecer, y por la mañana está tan alta como antes. ¡Qué bien! Bien. Buenas noticias, ¿eh? No, oye, no toda la ecología son malas noticias. Estas son todas buenas. Bueno, pero esto es bíblico, es otra cosa. El calor del verano le provoca tanta sed al pobre Behemoth, que todas las aguas que afluyen del Jordán durante seis meses, o incluso un año, si usted quiere, apenas son suficientes para un trago. Bueno, el Jordán no es un río muy caudaloso que digamos. Por eso, bebe el Behemoth, ¿qué tal bebe? De un gran río que nace en Edén y se llama Jubado. Todos los años, en el solsticio de verano, se alza sobre sus patas traseras y lanza un terrible rugido que impide que todas las bestias salvajes ataquen los rebaños y ganados del hombre. Si no fuera por ese rugido, chau. Adiós. La carne del Behemoth deleitará a los justos el día del juicio final. Mirá, pobre Behemoth. Ya tenía, sí. Digamos, su destino, su máxima aspiración. De frigorífico. Servir de lanche a los justos en el día del juicio final. Va a sobrar carne, me parece. Si temos al Behem, tan fuerte y fiero es el enorme buey salvaje llamado Behem, que en cualquier intento de enseñarle a tirar de un arado, un arrastra, iríamos a parar a una catástrofe. No me pregunte por qué. Solo Dios puede manejar a este enorme animal. Existe una única pareja de Behem a la vez. Es un toro, ¿no? Vive en un extremo de la tierra. Y la vaca, son dos, una pareja, el toro y la vaca. El toro vive en un extremo de la tierra y la vaca en el otro. Cada 70 años se encuentran para copular. Nada, vamos al cine. Y cada 70 años. Ya saben, somos grandes. Sí. Justo estrenaron, oiga. Toda esa cosa. Cuando tiene sed el otro, cada 70 años, bueno. Tras lo cual, la vaca mata al toro a mordiscos. Después de 11 años de preñez, la vaca da a luz dos terneros gemelos y muere. Acto seguido, los jóvenes Rehems, que son un macho y una hembra, se separan. El macho va al este, la hembra al oeste, y vuelven a encontrarse al cabo de 70 años, y así. Qué forma rara de especie, de prosperar en la especie. Cuando era un niño, el rey David, llevó a las ovejas de su padre hasta lo que creyó ser, erróneamente, una montaña. Era un rem dormido. Mirá vos. De repente el animal despertó y se puso de pie. David se agarró al cuerno derecho y llegó por un rato hasta el cielo. Después lo bajaron. Cuando estuvo en el suelo, se deslizó por el lomo del rem y pudo escapar. Dicen que el rem habría perecido en el diluvio si Noé no hubiera salvado a dos de sus crías. No encontró espacio para ellas en el arca, pero les ató los cuernos a la popa e hizo que apoyaran los hocicos en la cubierta. Y así lo salvó, nadando detrás del arca. En la época de Rabí y Yah Barraba, un rehén llegó hasta Israel y arrancó de cuajo todas las plantas de la región, todos los árboles. Esa es la razón de que la zona sea tan desértica, no otra. Y en realidad todas las zonas desérticas lo son por haber llegado en la época de Rabí y Yah Barraba, un rehén. No sé, bueno, usted lo afirma así tan... Ahora bien, todos estos monstruos que hemos citado tienen un rasgo común. Son únicos, irrepetibles y no encuentran pareja, salvo el rehén. Encuentra pareja, pero ¿qué pasa? Muere. Le cuesta la vida. Le cuesta la vida. Comentario de la dirección. Lo que cuesta vale. Escucharemos ahora un tango compuesto por Villoldo en alusión al rehén. Se llama El Torito. Algunos decían en una época, para mí, para escandalizar, porque yo no creo que hubiera ni una sola... ni un solo indicio. de la realidad de esta afirmación. Decían que El Torito era un tango que había sido compuesto por Bartolomé Mitre. Nada más. Escuchamos ahora a los muchachos de antes. Continuamos La Venganza Será Terrible. Estamos en la matinee del viernes aquí en el teatro Caras y Caretas por AIME 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo miedo de quedarme sola en casa. Las fieras bíblicas acechan. Bueno, este es un informe del equipo de producción porque hemos recibido muchos muchachos, mejor dicho, muchos llamados de muchachas o muchachos de llamadas que nos informan que el miedo a estar solo en las casas es muy grande. La gente cada vez incluso se casa solamente para no quedarse sola. Después los matrimonios son espantosos pero no tan espantosos como quedarse uno solo en la casa con todas esas cosas que te dan miedo. ¿Qué es lo que le da miedo a la casa? ¿Qué le da miedo? Primero, relámpagos. Dice, estás sola en casa pensando en qué hacer cuando de pronto comienza a llover torrencialmente en la estancia del charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, sé de un cuento que da miedo, contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión y cortando la hilación un gaucho se chupó el dedo. Ah. Disculpe, creo que desvié. Sí, el tema. Hay alguna estrofa del matrimonio. Bueno, los relámpagos y los truenos, bla, bla, bla. Escribí tu propia página junto a Radio AM750. Asociate ahora a nuestra red nacional de periodistas. Podés sumar nuestros programas a tu emisora o a tu medio digital. Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribimos a canales arroba radioam750.net Canales arroba radioam750.net ¿Qué va a pensar uno? Yo empiezo a llover y llamo al servicio meteorológico y digo ¿cuál es el pronóstico? Dice lluvia. ¡Uy, asesinos seriales! No, no. ¡Socorro! Si fuera así los que dicen el tiempo por la televisión todos dirían el peligro de asesinos seriales en tal zona. En japonés la palabra que designa al asesino serial es la misma que designa a los rayos. ¿Cuál es la palabra? Al menos para mí. No, no, no es al menos para usted. Ruidos. Cualquier ruido cuando está solo en tu casa se convierte en una pesadilla. ¿Crees que algo o alguien anda merodeando merodeando tu casa? ¿Hay algo ahí? ¿O alguien? Y no te asomas a la ventana porque te imaginas que un horrible rostro te estará esperando. Tu novio. No. Por lo menos tiene rostro. El viento. ¿A usted no le da miedo el viento también? Me gusta el viento. A mí me gusta, sí. ¿Me gusta el viento? Sí, me gusta el viento. Es como Rolón, usted. ¿Te gusta el viento, Rolón? Sí, se va en el coche y se pone ahí. Sí, sí. Lo que pasa el viento quizás le hace golpear algo. Claro, siempre a usted, por ejemplo. No, no. Y ese es el ruido que usted escucha y empieza a elucubrar. En todas las películas hay el viento golpeó una ventana, el viento golpeó una ventana hasta que viene el asesino cereal que estábamos mentando. No, de noche sin viento. Después, a lo mejor pones la televisión o joven borrega que escuchas este programa y tienes la mala idea de sintonizar películas de terror. No. Si estás sola y sabes que tu mente te torturará, lo peor que puedes hacer es ver una película de terror. Bla, bla, bla. ¿Y qué ve? No querrás ni ir sola al baño. Bueno, no. Pero, ¿cómo no va a ir? Si estás sola. Se llama al vecino que me acompaña. Para eso vaya con el asesino cereal que no tiene más. Láense, mancilla. ¿Por qué no me acompaña al baño que estoy sola? Visitas inesperadas. Eso es. Justo hoy que estoy sola llueve, caen rayos y hay viento y estoy viendo una película de terror y siento ruidos. Sí. ¿Y quién llega? Imagina que estás así y de pronto tocan el timbre. ¿Quién es? Tus nervios están a puntos del colapso. Seguro que es algún vendedor. ¿Cómo viene un vendedor? Pero si llueve. Pero en las 4 de la mañana llueve. Vende paraguas. Este, o la vecina. O la vecina. O la vecina. No, o la vecina. No, no. No, no soy la vecina. Soy un vendedor. Es un problema. Pero no quieres ni asomarte y prefieres refugiarte en tu habitación. Pero, ¿qué le pasa? ¿Y qué tiene miedo? ¿Cómo qué le pasa? Hasta ahora está muy razonable esta chica. Otra cosa que te puede dar mucho miedo es que se vaya la luz. ¿Quién es noche? Sí, bueno, pero que se interrumpa el servicio eléctrico. Viven al magro. El terror se hará mayor. El sudor frío no se hará esperar. Qué linda. Esta frase es muy buena para un taller literario. El sudor frío no se hará esperar. ¿Y el sudor caliente cómo es? Yo nunca tuve sudor caliente. Tienes razón. Claro, que quema. Tiene que ser más frecuente el sudor caliente que el frío. Sí, al menos libera temperatura. ¿Usted suda caliente o suda frío? Yo sudo tibio. Ah. Bueno. Creerás que hay fantasmas acechándote. En los rincones. ¿Cómo se escribe acechándote? Si uno es muy culto se escribe con C. Pero, si uno no es tan culto puede escribirlo con S. Igual lo aceptan en las universidades. Y hasta le puede agregar una H, si quiere. Sí, claro. No tienes ni presencia de anánimo para ir por una vela a Lutrán. No, te sigo. Yo no sé dónde tengo la vela. Esa es la verdad. Tiene una vela para empezar. Sí, pero no sé dónde la puse y ahora no la voy a encontrar si está todo oscuro. Ahora, ni bien venga la Lutrán lo primero que hago es buscarla. Ahora veo que se iluminan todo con los celulares si se hizo a tiempo a salgar. Sí, pero no sé dónde lo puse. Sí, claro. Porque yo lo meto siempre entre las cubijas. Ah, ¿en las cubijas? Sí, sí. Y bueno, entonces sabe dónde va. Yo duermo con el celular y entonces veo que me doy vuelta para un lado o para otro. Bueno, cada uno tiene... No, está bien. Yo no le pregunté mayores detalles. Y después, por ahí a veces me llaman y no sé, lo oigo al celular pero no sé dónde está. Y empiezo a preguntar. ¿A quién le va a preguntar? A otras personas, qué sé yo. Digo, Ahora, si está todo muy oscuro y tiene tanto miedo lo mejor es ir arrastrándose. Claro, porque se puede llevar por delante. Ir tanteando, digo, como un reptil. Mi amigo Carrizo decía que había que extender los brazos. Sí. Pero caminar con los brazos extendidos. Pero después descubrió que entre los brazos podía filtrarse alguna lámpara de pie. Claro, una columna. Entonces, se recomendó cruzar los brazos. Sí. Extenderlos, cruzarlos y así avanzar. Esas son las cosas que aprendí de mi amigo Carrizo. No, bueno. Después no aprendí ninguna otra cosa. Mire que tenía otras cosas para aprender. Sí, pero yo aprendí esa sola. Cada uno aprende aquello que está dotado para aprender. Eso es verdad. Sí, sí. Otros amigos de Antonio han aprendido historia, política, arte, versificación. Yo aprendí a caminar a tiempo. Él erigió todos sus conocimientos y los repartió entre sus amigos según él pensaba que tenían capacidad para asimilarlos. A mí me enseñó eso. eso que acabo de decir lo hubiera dicho él. Le gustaba decir cosas como eso. Un día regaló libros a todos y dijo mientras me miraba que había regalado libros a todos según él pensaba que eran sus hábitos mentales. y había regalado libros de filosofía a todos menos a mí. Me había regalado un libro lindo, muy lindo pero elegí la con él de una cosa así. Le regalé a todos decía mientras me miraba el libro según sus dones intelectuales. cada libro representa lo que pienso del destinatario decía. Y miraba el libro bien disculpe hablo de Antonio porque se me va el miedo pero volvemos al miedo te da miedo que tu perro ladre sí más que nada ¿sabes por qué? porque no tengo perro es claro tiene tener un perro es la mejor compañía del mundo y más si estás completamente sola claro si tenés solo esa compañía es la mejor y bueno sí pero no ayudan cuando ladran sin razón alguna eso habría que hacérselo entender no el perro y decirle sultán no ayudás cuando ladrás sin razón alguna escucha no le dice así le dice escucha usted no se equivoca el nombre de su perro por ejemplo le da el nombre de otros perros que tuvo antes escucha en Cori este sultán no no le dice así como con los hijos las madres no no es así además ale ale Martín que hace quieto le puede asustar también que algo se caiga ni le digo si es el perro imagina estar sola en casa ya me lo estoy imaginando pero si ya lo dijo estamos hace una hora que estamos dice todo en silencio y oscuro y de pronto oyes que se cae algo en la cocina ah eso eso es el argumento de la última película de Campanella algo se cayó en la cocina y pero ¿qué es la película? porque eso es una metáfora me imagino no es un no, no, no Campanella no usa más metáfora ni si ya te cansás de usar metáfora que nadie la entienda entrar en el baño ah no otra cosa cortina del baño ¿qué cortina del baño? que se le caiga la cortina del baño que da miedo no uno empieza a pensar que atrás de la cortina del baño hay un tipo ah un tipo un tipo sí un tipo se le pasó bueno sí a usted no pero a esta persona sí sí entonces usted ¿qué hace? ¿va al baño o ya da por sentado que hallo el tipo? no, bueno esa es una actitud que divide a la gente en dos mitades sí usted por ejemplo está sola en su casa y piensa que su novio anda con otra sí ¿qué hace? ¿va a ver si anda con otra o lo deja? lo deja bueno entonces en el baño lo mismo usted le parece que hay un tipo en la cortina del baño ¿qué hace? ¿va al baño a ver si hay un tipo? no ¿habrá llegado el caso tranquilizarse? o ya decreta que el tipo está y se va y se suicida no no bueno además porque pongamos por caso yo le digo a usted que a usted la miedosa la chica miedosa ¿cómo le parece? ay no me hable que me da miedo porque estoy sola no, bueno vemos por cierto que un tipo entró a su casa no, no es una hipótesis ah entonces me quedo más tranquilo nunca va a ir a la cortina detrás de la cortina del baño un tipo ¿qué va a hacer? yo no iría yo soy un asesino cereal muy bien entro a la casa y digo bueno muy bien entró a la casa de esta hermosa muchacha me voy a esconder atrás de la cortina del baño ¿dónde voy a ir? no existe esa posibilidad o sea es más fácil que se esconda la chica pero claro yo no voy a entrar a una casa para esconderme una vez que entró no se esconde se hace ver claro bueno dice terminó terminó la fiesta aquí llegó el asesino cereal el del ruido era yo dice toda esa cosa listo ya está expliquemos quedó todo explicado estoy mojado por la lluvia ¿qué se creen? que es una película esto voy a estar una hora dando indicios no por eso es así una hora de indicios y cinco segundos de revelación qué decepción bueno una cosa que hacemos todos es buscar bajo la cama ¿no es cierto? menos yo que tengo un somier debajo del cual no cabe un asesino cereal por más chato que sea solo entran cosas mapas del tesoro o sándwiches triples sándwiches de mía imagina que te ha pasado todo lo anterior ¿no? sí y ahora tienes que agacharte ¿por qué? y justamente por todo lo anterior a buscar tus zapatos debajo de la cama ¿qué? el asesino cereal le ha pedido que busques tus zapatos debajo de la cama no quiero ni decirte lo que pasará por tu mente no nada más no te lo quiero decir no, 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 no no te lo quiero decir le digo queda claro queda claro en todo el informe que los monstruos los tiene adentro sí sí todos esos ruidos esas presencias delante, última vez todas esas presencias están adentro de ellas entonces para ausentarlas lo mejor es hacer cosas acá hay una lista de cosas que usted puede hacer cuando está solo en su casa por ejemplo ponte a cantar sí duerme pide una pizza haz bromas telefónicas ordena tu habitación ponte a saltar en tu cama bueno cocina algo inventa un plato haz una casa con almohadas ¿una casa con almohadas? cuenta tus pantalones intenta lamarte el codo ah intenta inventar una película con una cámara disfrázate juega con la pc juega con el perro inventa un cuento llama a un amigo comprate una camiseta salí a la calle ve televisión ponen ventas cosas que ya no usás pedí más pizza sacá pasar al perro escuchá nueva música ve al baño bañate internate volvió la luz ah ah ahora todo eso porque mientras pide la pizza yo le digo el pibe que trae la pizza ese es el peor ese es el asesino serial la mayoría está comprobado 70% de los asesinos seriales se fingen repartidores de pizza como puede conjeturar cualquiera que los vea andar en moto si yo fuera asesino serial haría dos cosas una me reclutaría como repartidor de pizzas y la segunda vendría a ver este programa de hecho hay algunos que ya hemos catalogado como asesino si señor te vimos no no te vimos ahora no digas yo no se escucharon 6 o 7 yo no porque bueno vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual revelaremos la identidad de los asesinos seriales que nos acompañan no me importa señor pausa